¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar un poco, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poco, a hacer un vídeo Un poco de reflexión, digamos, ¿no? Mañana sale el PS 2019 Y bueno, pues quería hablar de ciertos temas, ¿no? Antes de que llegue ese momento Lo primero de todo, y antes de que os vayáis el vídeo, porque estoy viendo que hay alguno que se está saliendo ya No, espérate, vamos a hacer un maratón de vídeos del PS Sí, maratón de la Liga Master del Barcelona, ¿vale? No lo voy a ocultar más Tuviste ese tráiler del otro día, ¿sabéis que el Barcelona no es uno de los equipos? El otro es el Mónaco, tampoco lo voy a ocultar más porque está el tráiler Si no lo habéis visto es porque nos ha dado la gana Barcelona y Mónaco, pues vamos a hacer un maratón de la Liga Master del Barcelona, ¿vale? Cada 50 likes vamos a poner, ¿vale? No vamos a poner tampoco una cifra muy alta Cada 50 likes, nuevo episodio de la Liga Master del Barcelona, ¿vale? Máximo de dos vídeos diarios, ¿vale? Es decir, el jueves, por ejemplo La Liga Master del Mónaco la empezará el viernes Pues el jueves subo Liga Master del Barcelona a las 7 Y en cuanto a ese vídeo llegue a 50 likes o subo el segundo episodio el mismo jueves ¿Vale? Esa es mañana, mañana vamos Así que mañana podría haber dos vídeos El miércoles por ejemplo, el viernes, perdón Al tener Liga Master del Mónaco solo habría un episodio del Barça Pero cada 50 likes habrá vídeo diario del Barça, ¿vale? Estará el vídeo normal Y además, un vídeo extra si se llega a esos 50 likes, ¿vale? En principio vamos a tener día... Un día el Barça, otro día el Mónaco Y como digo, si llegamos a esos 50 likes Pues habrá o dos vídeos del Barça Eh... O habrá Mónaco y Barça El mismo día, ¿vale? ¿Hasta qué episodio? Pues no lo sé De momento Tendremos el maratón Ya iré avisando yo los vídeos Cuando terminamos el maratón Y volvemos a subir solo un vídeo, ¿vale? También tendremos directos de MyClub Eh... Tendremos las dos Liga Master Eh... Vamos a tener muchas cosas Hay mucho contenido en el canal Eh... Estas próximas semanas Eh... Bueno, estas próximas semanas No, mañana Mañana mismo, tío Mañana mismo Va a ser una locura, ¿eh? Lo vamos a disfrutar Eso es lo primero de todo, ¿vale? Cada 50 likes Habrá un nuevo vídeo de la Liga Master del Barça Con un máximo de dos vídeos diarios Creo que queda todo claro Es que vamos a pasar a lo siguiente ¿Qué es lo siguiente, no? ¿Qué es lo siguiente? O sea, quería reflexionar un poco hoy, ¿no? Eh... Hace un año De hecho, hace menos de un año Hace menos de un año Peso 2018 salió el 14 de septiembre Y... La verdad es que el crecimiento del canal Es que fue una maldita locura He estado intentando buscar cifras exactas Pero no... No he podido encontrarlas en ningún sitio, ¿vale? Pero vamos Os hago estimaciones Empezamos Digamos el boom De PESI y FIFA Del año pasado en el canal De Peso 2018 y FIFA 18 en el canal Por debajo de los 2000 sus, ¿vale? No sé si estábamos 1800, 1900 Por ahí andábamos, ¿vale? Por ahí andábamos Fue salir PES Y el canal empezó a crecer Pero una barbaridad De hecho A día de hoy ¿Vale? A día de hoy Eh... 29 de agosto El tercer vídeo, ¿vale? Tercer vídeo más visto del canal Es el primer episodio de la Liga Master Con el Madrid Habrá que ver cómo funciona este año el Barça, ¿vale? Porque en mi canal sé que hay muchos madridistas Porque siempre llevo al Madrid, básicamente Pero bueno Eh... No os gustó el tráiler, ¿vale? Sinceramente os gustó el tráiler Os gustó que fuese un equipo diferente al Madrid En este caso el Barça Y como digo El tercer vídeo más visto del canal A día de hoy Es el primer episodio de la Liga Master Con el Madrid de PES 2018 Como digo El boom que generó el canal Cuando salió PES 2018 Cuando salió después también FIFA Porque además Es que fueron casi seguido, ¿no? Fue... Salió el PES Y a las dos semanas salió FIFA Entonces Pegó un pequeño boom el PES Y al poco el FIFA ya Lo reventó al máximo, ¿no? Eh... Este año eso va a ser un poco más complicado Porque hay un mes de diferencia Pero bueno Intentaremos igualmente Que el canal crezca mucho, ¿vale? Estos días Y como digo Bueno, vamos a tener dos series Yo creo que bastante interesantes La Liga Master del Barcelona por un lado La Liga Master del Mónaco por otro También subiremos vídeos en MyClub Tengo la edición leyenda del PES Así que vamos a tener Eh... Lo mejor desde el principio Y... Y tío Hay que reventarlo Hay que reventar el PES, tío Hay que llegar Hay que subir Hay que subir algo más alto, tío Otra vez En serio Porque... Es que si no la reventamos ahora No sé yo cuántas más oportunidades va a haber, ¿eh? Lo digo muy en serio Si no la reventamos ahora No lo sé No sé si recordáis el vídeo de la decisión Que lo dije Que era la última oportunidad Pues seguramente sí Es la última oportunidad O la reventamos ahora con el PES Y el nuevo FIFA O... O el futuro... Mi futuro en YouTube va a estar complicado Va a estar Bastante, bastante Complicado Solo me queda Pediros Apoyo Pediros mucho apoyo estos días Vais a tener mucho contenido nuevo De PES 2019 Y vosotros podéis ayudarme Pues apoyando al canal Apoyando al canal muchísimo estos días Compartiendo los vídeos Dejando vuestro like Eh... Apoyando muchísimo la maratón Que vamos a tener De vídeos en Liga Master Eh... Todo Todo, ¿no? Y esta vez Vale, esta vez Como he dicho antes El año pasado no tengo cifras exactas De lo que crecí Este año me gustaría tenerlas Y el día de hoy Vale 29 de agosto No ha terminado aún el 29 de agosto No estamos a 30 Pero bueno 6.788 6.788 subs En el canal A día de hoy 29 de agosto Me gustaría ver Digamos Dos semanas después De la salida de FIFA Hasta donde hemos llegado Sinceramente creo que podemos llegar A 10.000 subs Y sería la clave Sería la clave Sería la hostia Poder llegar a 10.000 subs Y a algún momento Me parece una locura Me quedan 3.200 No es locura No es locura El año pasado pasamos De unos 1.800 1.900 A prácticamente 4.000 De hecho yo creo que llegamos a 4.000 En apenas Un mes Un mes Un mes y medio Dos meses Como mucho Ganamos Prácticamente el 50% De De los suscriptores Que teníamos en ese momento No ¿El 50% de qué? ¿El 100% tío? Ganamos el 100% Duplicamos El número de suscriptores Del canal En ese momento Si ahora conseguimos repetir Esa hazaña Esa épica Igual puede que Que siga aquí Por mucho tiempo No lo sé Todo dependerá de vosotros Como he dicho Necesito vuestro apoyo Que compartáis los vídeos Que dejéis vuestros likes Y nada tío Se vienen Se vienen momentos Muy buenos Espero Con el nuevo PES Luego FIFA Tendrá que esperar un poco Y nada más tío Espero que os haya gustado El vídeo Es un vídeo así Cortito Tampoco Lo vamos a alargar Mucho más Y como digo PES 2019 Maratón de vídeos Del IBA Master Del Barça Y el camino a lo más alto Tío Como dije La decisión El camino a lo más alto Adiós No robitas El camino a lo más alto Y el camino a lo más alto Naja Gracias por ver el video.